Hola, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Ya estamos empezando con esta secuencia de vídeos de cosmética natural. Estoy muy feliz y muy contenta de finalmente poder estar arrancando con este nuevo proyecto, esta nueva fase en mi vida. Entonces, nada, hoy va a ser una receta súper fácil de hacer, con pocos ingredientes, pero no por ello es una receta que nos brinde por su excelencia. La verdad que sé que os va a encantar, lo mucho que me encanta a mí, aparte de todos sus beneficios de ser súper hidratante, aparte de todo esto me encanta por su concepto Zero Waste, o por un concepto en que nos permite generar muchísimo menos residuos porque no recogimos al plástico de ninguna manera, ningún envase, no hace falta, podemos incluso mantenerla y tenerla dentro de un poco de papel vegetal, por ejemplo, sin más rodeos, sin más rollos. Os dejo la receta, vais a ver, no tiene ninguna ciencia, es súper fácil, sus ingredientes son tres nada más. Tienes la manteca de cacao, o sea, que es maravillosa, su olor, los beneficios, es el contacto con la piel, se derrite fácilmente y es súper rápida su absorción, o sea, es una maravilla. Luego tenemos el aceite de coco, recordad, siempre conseguir los virgen, bio, ¿vale? biológico, que sea siempre el mejor, porque así estáis dando también lo mejor a vuestro cuerpo. Y la cera de abejas, cuanto más amarillenta mejor, porque quiere decir que más cantidad de polen, ¿vale? También quiere decir que la época en que fue cosechada, pues ha sido un buen mes, un mes en que las abejas, pues han tenido bastante polen a que recogir, luego ha sido a lo mejor en primavera, bueno, todo ello influye. Toda esta información podéis ir encontrando en el blog, toda la receta la tenéis detalladita también en el blog, ¿vale? No me quiero extender mucho, porque quiero de verdad que ya de una hagáis la receta y estéis disfrutando de ella como yo y como mis hijos. Es apta para todos los adultos, todas las pieles y también para los niños, ¿vale? Es la misma que uso para mis niños, así que nada, a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!